Te extraño la cienca Y no sé qué hacer Desfilaré tu recuerdo al amanecer Espero otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La vivienda pasa y pasa siempre tan igual Y el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Ni siquiera diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriando en la espera de que te llegas El desfilaré mi cuerpo Pregunta por ti y no sé dónde está Si te hubieras sido, sería tan feliz